Bueno, en primer lugar, lamentar la poca transparencia que hay de todo el trabajo administrativo que se está haciendo y particularmente en el tema de la don, que está trabajando con recursos y con dinero específicamente de los impuestos municipales, dinero que tiene que ir allá de nuevo reflejado en obras. Esto, lo que está pasando ahora, la transferencia a esa sociedad, que desconocemos quiénes la conforman, es ya el producto de aquella reforma que ellos aprobaron, donde se permitía constituir sociedades con dinero público, sociedades de, no sé si de capital variable, pero que sí, eran ajenas a la don, pero que podían ser conformadas por empleados o funcionarios, también así lo establecía la reforma. Entonces, hoy estamos viendo el resultado de esto, lamento porque no son cinco centavos los que se están transfiriendo en maquinaria, sino que estamos hablando de 12 o 14 millones de dólares, dinero del pueblo, que puede estar este dinero siendo enfocado a cumplir aquellas necesidades que la población más está demandando, más que todo en el tema de salud, educación y, por supuesto, la economía de los salvadoreños ahorita está siendo golpeada duramente. Entonces, lamento esta situación. Por supuesto que en maquinaria, si es necesario hacer trabajos municipales, que sabemos que sí, hay una gran necesidad de trabajo de infraestructura, se tiene que realizar a través de la don, porque es la institución que ha sido creada para eso. Pero, ¿por qué razón, por qué justificación están transfiriendo una maquinaria que fue comprada con dinero del pueblo para otra sociedad? No sabemos si después va a pasar a terceros, no lo sabemos, y luego se va a desaparecer. Es el punto delicado que nosotros cuestionamos y que debe de transparentarse en honor a la verdad hacia la población. ¿Cuál debería ser el mecanismo para estudiar el presupuesto, general? ¿Cuál debería ser el mecanismo? Ah, por supuesto, debería de pasar a la comisión y a hacérselo extensivo a todas las fracciones, independientemente de que no sean los diputados de sus partidos aliados, que todos lo conozcamos, pero más que todo que también se ponga en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa y que tenga acceso a la población a conocer cuáles son las prioridades que ha proyectado el gobierno para el 2024. Educación, salud y seguridad sabemos que lleva un millón y fracción, no pasa de dos millones en el tema de educación y salud, pero sorprendentemente en el tema de seguridad se ha incrementado significativamente. Entonces, sí, la seguridad es importante en la sociedad, pero no debemos de descuidar otros aspectos que la población está pidiendo que se le solucionen y estamos hablando del tema de educación. Si un país se quiere desarrollar, tiene que apostarle a la educación y, por supuesto, el tema de salud, que es tan importante. En los hospitales no hay medicamentos, no hay herramientas, y no lo digo yo, lo dicen los mismos usuarios y los servidores públicos. De hecho, hace poco también conocimos que despidieron a una empleada de una unidad de salud solo porque fue honesta en decirle al acompañante de la persona que andaba mal de salud que fuera a comprar un desechable porque no tenían para poderle aplicar el medicamento. ¿Se compromete su partido político a llevar una campaña limpia ahora que ha iniciado ese proceso electoral? Siempre, más allá de que ahora estamos ya a punto de iniciar una campaña electoral, bueno, la de presidente ya comenzó, nosotros siempre hemos estado comprometidos a hacer un trabajo apegado a lo que la ley nos manda y, por supuesto, a respetar las opiniones de todos. Estamos todavía en un país democrático y debemos de respetarnos como tales. El hecho de que tengamos diferencias ideológicas no da lugar, ni justifica faltar el respeto a otra persona, ni mucho menos cometer otro tipo de acciones porque aún vivimos en un país democrático y republicano, por supuesto. Pues fíjense que en eso no les podría dar respuesta porque es el organismo encargado interno que es la Comisión Electoral Nacional la que se encarga de eso. Nosotros acostumbramos a inscribir en bloque a todos los candidatos, entonces no sé cuándo es la fecha y no sé si de manera conjunta también se van a presentar los candidatos presidenciales. Pienso que sí, así debería de ser, pero no lo sé. Esa es decisión de la SEM. ¿Y qué postura mantienen del Tribunal Supremo Electoral como árbitro? Ah, yo le doy el beneficio de la duda porque es el ente rector encargado de este proceso y esperamos que todo sea con transparencia, con ética, con profesionalismo y que se respete la voluntad de los electores hasta el último momento. Bueno, la corrupción se tiene que atacar, venga de donde venga, ¿verdad? Incluso el presidente de la Asamblea se comprometió a atacarla, entonces hay que hacerlo y no hay que aplicar una justicia selectiva, sino al contrario, hay que aplicársela a todas para dar un buen ejemplo. Diputada, en un caso lamentable de la niña abusada en un SATA, yo le consultaba al presidente de la Asamblea si debería de revisarse el régimen de excepción a raíz de esos abusos que se han dado a usted que considera. Él dice que el régimen no tuvo nada que ver. Miren, es bien lamentable. Yo siempre he dicho régimen de excepción no solamente se está ocupando para lo que dice el oficialismo, que es para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población, sino más bien estamos conociendo cosas bastante indignantes como es la situación del abuso de esa menor. Y eso es lamentable, se le escucha también que no solamente ha sido ese caso, sino que hay otros casos donde los militares, por supuesto no todos, sino que algunos abusan de esa autoridad que les han dado, que ahora ellos son los que mandan en el territorio donde ellos se encuentran. Eso es bien preocupante. También hemos conocido en la zona oriental de un caso de robo de unos militares que robaron unas joyas y no sé qué más. Miren, eso es bien delicado porque entonces la población ya no le va a tener miedo a la delincuencia, que también andan delincuentes todavía en la calle, sino al Estado, porque ya no hay confianza en la seguridad pública, en la Fuerza Armada, que es supuestamente donde el ciudadano debería sentir la confianza de acercarse a un policía o a un soldado, pero ahora creo que la población le tiene más miedo a ellos que a los delincuentes civiles.